El artista Rafa Tobón encargado de crear un mural sobre la barda del panteón ubicada en la 17 Sur para darle continuidad a utilizar estos espacios por los artistas para que expresen su arte sobre algún tema referente al lugar o simplemente comunicar algo. Por otra parte Rafa Tobón nos comenta que el mural está inspirado en todos los perritos que ya fallecieron y que de alguna manera son parte importante de las personas, porque en muchas ocasiones estos animalitos marcan una parte importante de nuestras vidas, además de que el objetivo es crear conciencia de que ellos son también seres vivos, los cuales necesitan cuidados, alimento y cariño. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa Tobón. Bueno, mira, el mural estamos dedicándolo sobre todo a los perritos que ya fallecieron y que marcaron una etapa muy padre en la vida de algunos, bueno, yo me incluyo. Y esta es una parte y la otra es hacer concientización entre la gente, ¿no? O sea, hacerles saber, entender que pues ellos también son seres vivos y que necesitan cuidados, necesitan alimentos, necesitan cariño sobre todo. Entonces ese es el motivo de este mural. ¿Qué tiempo más o menos es el que ya le ha invertido a este mural? Pues mira, ahorita estamos viniendo solo por las mañanas, un ratito, un par de horas, hora y media y así, pero tengo como, pues un poquito más de una semana que he estado viniendo ahorita y este, ya, ahí vamos ya avanzando, yo creo que ya. Ya está casi a terminar. Sí, ya, ya lo vamos a terminar. ¿Cuál es la técnica que ha utilizado para hacer esto? La técnica que estamos usando es el aerógrafo, este, pues prácticamente todo es aerógrafo porque voy a usar un poquito de pincel nada más para detalles finitos de los perritos y todo eso, pero en sí todo es, este, técnica de aerografía. Rafa Tobón nos menciona que es parte de la Asociación Animalista de Atlixco y que a pesar de la contingencia continúan trabajando pero de manera independiente para seguir rescatando perritos de la calle o de maltrato animal. Este, sí, desafortunadamente ahorita con lo de la contingencia pues está todo parado, todo detenido, nosotros no hemos podido actuar como veníamos haciéndolo, aunque seguimos, seguimos en la lucha porque en realidad pues esto no se termina. Todos los días hay casos, todos los días eso no para, eso no es así como que hace 15 días rescatamos uno y ya no hay ninguno, todos los días no, de hecho la licenciada Rosy ayer fue a rescatar a una perrita que tenía un cachorro, pues yo me imagino que ya era el último de los, de la camada que tuvo, la fue a rescatar y pues bueno, la idea es curarla, alimentarla y la cría igual y yo creo que es también el complemento pues tratar de buscarles quién los adopte, ¿no? Por último menciona que aquellas personas que se quieran sumar con insumos para el cuidado de los perritos, los busquen en redes sociales como Asociación Animalista de Atlixco. Para Contexto Noticias, Benjamín Fernández.